... Buenas noches a todos, les doy las gracias por estar aquí un jueves más con nosotros en Abriendo Campos. Hoy es un programa especial, pues estamos a tan solo una semana de Nochebuena... ...y ya empieza a llegar ese calor navideño a muchos rincones, aunque ha sido un año muy difícil para todo el mundo... ...estas fechas llegan para devolvernos la ilusión, la solidaridad y la esperanza... ...y así deseamos y esperamos que sea. Como ya les he dicho, este programa va dedicado a la Navidad... ...pero antes, les dejamos con lo más destacado de la actualidad informativa. Martínez Arroyo ha defendido las ayudas acopladas y sectoriales a la ganadería extensiva. Castilla-La Mancha aboga por una discriminación positiva de las mujeres en la nueva PAC... ...que apueste por las jóvenes que se incorporen al sector. Castilla-La Mancha invita a quienes critican el Acuerdo del Agua a su lectura... ...ya que no hay documento que sea más solidario en el país. El Gobierno regional muestra su reconocimiento y puesta en valor de los restauradores... ...como embajadores de la dieta mediterránea en un año tan complicado por la pandemia. Hoy en Abriendo Campo visitamos la fábrica de Turrones San Andrés, ubicada en Tobarra. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo... ...defendía el pasado jueves las ayudas acopladas y sectoriales... ...a la ganadería extensiva y al olivar de bajo rendimiento. Castilla-La Mancha ha trasladado hoy la importancia de que en la nueva política agraria... ...exista una discriminación positiva para las mujeres en la cual se apueste de manera particular... ...por las jóvenes que se quieren incorporar al sector agrario. Desde la comunidad autónoma se considera que es primordial, más aún cuando se trata... ...de una política prioritaria desde 2015 para el propio Gobierno regional... ...quién quiere que esta nueva política agraria ayude en esa dirección. Martínez Arroyo así lo ha manifestado con motivo de la reunión del Consejo Consultivo... ...de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios... ...y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en el Ministerio... ...que en esta ocasión ha sido de manera presencial. El Consejo Consultivo es un mensaje claro y contundente lanzado desde la región... ...por parte de Martínez Arroyo a quienes han criticado el acuerdo de posición común... ...en materia de agua de Castilla-La Mancha suscrito por el presidente de la región... ...Emiliano García Apaje y las 40 entidades que representan a toda la sociedad castellano-manchera. Aquellos que han leído mal o poco este acuerdo, Martínez Arroyo les ha recordado... ...que el documento es extremadamente solidario y que piensa no sólo en su interés... ...sino en el conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha y de fuera. En ese sentido ha subrayado que el agua es y debe beneficiar a todos los españoles... ...y también a los castellano-manchegos y que debemos decidir entre todos y pensando en todos. Ha sido sorprendente escuchar algunas declaraciones que hablaban de pacto a Berchale... ...e incluso decían que estaban detrás fuerzas como E.H. Bildu. Bueno, el sentido común evidentemente descarta cualquier planteamiento como este. A los que han dicho estas cosas, a los que han hablado así, recomendarles que lean el documento. Para poder opinar hay que leer con detalle, con detenimiento. Y verán que no hay en España un acuerdo más solidario que piense más en el país... ...que el que ha firmado aquí el presidente Emiliano García Page con el conjunto del tejido socioeconómico de la región. Nadie nos puede dar lecciones de solidaridad. El agua evidentemente es de todos los españoles y debe beneficiar a todos los españoles. También a los castellano-manchegos, por supuesto. Respaldo a la labor de los restauradores como embajadores de la dieta mediterránea... ...la más saludable, la más sostenible y con el mayor componente cultural del mundo avalado... ...como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En Castilla-La Mancha tenemos siete restaurantes acreditados con una estrella Michelin. Uno de ellos con dos en Almanza, Albacete, el restaurante Mar Alba. Yo espero que vuelvan a repetir los que ya están, que tengamos más restaurantes con estrella Michelin. Tenemos excelentes restauradores en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, por supuesto en nuestro país. Ellos son los mejores embajadores de la dieta mediterránea y es un buen momento hoy que ellos lo están pasando mal... ...para recordarles, reconocerles y valorarles. Pues comenzamos ya con los reportajes de esta semana en este programa dedicado a la Navidad. Hasta Tobarra nos lleva el primero de ellos para ver una de las cosas que no falta en nuestra mesa en estas fechas. Hablamos del turrón y vamos con Leticia para ver la fabricación y su proceso de elaboración. Hasta la fábrica de San Andrés. Nos encontramos en la localidad de Tobarra, en la fábrica de turrones San Andrés... ...en la que fabricamos turrones y dulces durante todo el año para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! La tradición turronera viene heredada de tres generaciones anteriores. Empezó nuestro bisabuelo, luego mi abuelo, luego continuó nuestro padre con el que comenzó una andadura en solitario y fundó esta empresa ubicada en Tobarra hace 34 años ya. Desde el principio tuvo inquietudes por salir y comenzó a exportar y ahora mismo estamos presentes en más de 25 países. Bueno, aquí empieza el proceso para hacer el turrón para las navidades. Esto es la almendra que viene, almendra nacional y esto es, la trae, viene en sacos de 25 kilos cruda... ...y entonces nosotros la tenemos que coger, echarlas en los bombos restos y la tenemos que tostar. Esto lleva un tiempo, que son sobre una hora para 150 kilos de almendra. Entonces se tosta y cuando está preparada la tenemos que ir sacando, hay que ir pesándola para ir echándosela luego a los peroles... ...para hacer el turrón, entonces se nota la diferencia, aquí está ya, esta está tostada y se ve para que esté, al tostarla tiene mejor sabor y todo. Bueno, este es el resultado final del turrón, así es como termina el proceso para elaborar el turrón que tenemos que hacer. Y ahora nos venimos para acá, aquí lleva ya el caldo con la miel que se le echa y entonces tenemos que empezar, le damos un poco de calor al perol... ...y empieza a calentar el perol hasta que hierve y lleva un proceso de una hora, hora y cuarto para terminarse. Entonces nos venimos y aquí ya lo vemos que ya ha hervido el turrón y está empezando a ponerse blanco... ...porque le hemos echado ya la albúmina de huevo para que empiece a coger su color. Y entonces aquí en este es, igual que no se nota la hibridia, pero aquí ya estamos dándole calor al turrón... ...para que empiece a coger su punto y rompa bien cuando tengamos que comérnoslo y todo eso. Nosotros estamos fabricando durante todo el año, a diferencia de otras empresas del sector... ...que fabrican únicamente para lo que es la campaña de Navidad, al exportar a diferentes países... ...en los que el consumo no es estacional, pues tenemos esa suerte de poder vender en todo el mundo... ...y así nos permite tener actividad durante todo el año. Aunque fabricamos durante todo el año y desde el principio de año hacia verano... ...los productos salen fuera de España... ...sí que es cierto que desde septiembre hasta diciembre incrementamos la plantilla y la producción... ...pues la demanda nacional, porque sí que aunque en España no hay consumo durante todo el año... ...en la Navidad seguimos con la tradición del consumo del turrón... ...que es un producto típico navideño aquí. Cuando empezamos a hacer el turrón, esto lleva una mezcla que ya viene preparada... ...con glucosa y miel, lleva un tanto por ciento de miel para hacer el Suprema... ...en el Extra lleva otro tanto de miel y el turrón de almendra normal lleva algo menos de miel... ...entonces el Suprema es el que más miel lleva, porque es el más... ...el duro, el extra, es el bueno, el Suprema del todo... ...y entonces al final, después de todo el recorrido... ...quedaríamos con esto, que es lo que ya nos comemos nosotros realmente... ...entonces esto es lo que ahora echamos en cajas o lo moldeamos... ...o lo hacemos como ahora mismo estamos haciendo la torta imperial... ...que es uno de los bocados más exquisitos que tiene el turrón... ...porque la torta va con el grosor de lo que es una almendra... ...y entonces de comer está muy buena... ...y este es el proceso para hacer el turrón para las Navidades. Con el tema de la pandemia hemos notado un descenso en las ventas... ...tanto en España como fuera, porque muchos de nuestros clientes... ...se dedican al turismo, entonces al no poder viajar la gente... ...los aeropuertos estar cerrados, todas las zonas turísticas... ...los comercios estar cerrados, hemos perdido toda esa venta... ...nosotros hacia el verano vendemos mucho en las zonas turísticas... ...en España y fuera de España muchos clientes se dedican a duty free... ...a aeropuertos y demás... ...y todos esos clientes pues no han podido respetar el consumo habitual... ...ahora en campaña pues también se está notando el descenso... ...por el tema de los hoteles, restaurantes y demás... ...todos los clientes que se dedican a esos sectores... ...que es la restauración, el canal Horeca... ...pues toda esa venta también ha caído... ...así que pues sí que hemos notado los efectos de la pandemia... ...como todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien pues una vez que tenemos la masa elaborada... ...la volcamos en esta bastoneadora... ...que le va dando vueltas a la masa... ...y aquí manualmente mis compañeros... ...elaboran, la van pesando manualmente una por una... ...y comprueban que tienen los 150 gramos... ...que pesa cada torta imperial... ...este proceso es muy artesanal y muy manual... ...y es más manual de todos los que fabricamos... ...y esta máquina... ...va dándole la forma característica de la torta imperial... ...que es redonda y plana... ...con este molde... ...y aquí le ponen una oblea... ...en cada parte de la torta... ...ahí le ponemos ya la bolsa del vacío... ...para ponerla en esta cinta de enfriamiento... ...para que esta masa que hasta ahora está caliente... ...enfríe y ya después se pueda envasar... ...bien pues a los cinco minutos o así... ...que tardan en llegar desde el principio hasta aquí... ...ya están las tortas lo suficientemente frías... ...para poderlas envasar al vacío con esta máquina... ...las envasamos al vacío para su mejor conservación... ...y las guardamos para posteriormente estucharlas... ...en la presentación comercial... ...que sería este estuche... ...entonces pues... ...aquí tenemos la almendra cruda... ...que sería el comienzo de la fabricación... ...una de las principales materias primas de este producto... ...y aquí tendríamos el resultado final. Pues la empresa en sus inicios tenía los procesos de fabricación... ...mucho más manuales que ahora... ...los formatos de venta eran mucho más grandes... ...nuestro padre nos cuenta cuando las... ...las masas se envasaban en cajas de cartón... ...y se llevaban a las ferias para su venta al peso... ...lo cortaban hasta como en machetes... ...todo esto ha ido evolucionando... ...y actualmente pues nuestras líneas de fabricación... ...son mucho más automáticas... ...los procesos son más mecanizados... ...y los formatos de venta han evolucionado a más pequeños... ...cada vez las tabletas son de menos... ...de menos peso... ...incluso ahora lo que tiene más éxito... ...son las pequeñas porciones envueltas individualmente... ...para un solo consumo... ...pues aunque el formato en tableta... ...todavía se sigue consumiendo... ...porque hay gente que le gusta... ...la tradición de la tableta y demás... ...lo que cada año se consume más... ...son las porciones envueltas individualmente... ...porque son muy higiénicas y muy cómodas a la hora de... ...de consumirlo... ...en porciones tenemos una gran variedad de productos... ...la gran parte de las... ...variedades que fabricamos en tableta... ...las tenemos también en porciones... ...vemos aquí pues el turrón de chocolate con almendras... ...el turrón duro... ...el blando... ...el guirlache... ...la gama de los diversos... ...que son el turrón de nata con nueces... ...de yema tostada... ...el de fruta... ...y también los dulces que nos caracterizan... ...que son las leticias... ...que es la naranja envuelta... ...naranja confitada bañada con chocolate... ...y los higos trufados... ...con su envoltura individual... ...quindas... ...hay una amplia gama de productos... ...que se pueden consumir a granel. ...en la provincia de Albacete... ...además de nuestros... ...principales puntos de venta... ...que son... ...Conacol... ...Los Cas Conaco... ...y sus tiendas Super Alba... ...tenemos disponible... ...esta tienda física... ...en nuestras instalaciones... ...aquí en Tobarra... ...y además... ...para las personas... ...que no se pudieran desplazar... ...tienen disponible... ...nuestra tienda online... ...en la página web... ...turronsanandrés.com... ...en la que recibimos... ...nuestros pedidos diariamente... ...y... ...intentamos dar un servicio rápido... ...pues de un día para otro... ...van saliendo los... ...los pedidos que recibimos... ...pues aunque cada año... ...intentamos sacar nuevos sabores... ...y nuevos productos... ...como estos que tengo aquí... ...que son nougat... ...de diferentes sabores... ...esta de fruto del bosque... ...de almendra... ...de cacahuetes con canela... ...generalmente... ...al consumo nacional... ...le funciona mejor... ...lo que son los... ...los productos más tradicionales... ...el típico... ...turrón duro... ...aquí tenemos la torta imperial... ...que hemos visto antes... ...el turrón blando... ...el chocolate con almendras... ...son los... ...productos que finalmente... ...tienen más... ...más consumo cada año. Vamos a ver ahora... ...el proceso de fabricación... ...de las leticias... ...cuya materia prima principal... ...es naranja... ...y chocolate puro... ...esta naranja... ...la compramos en discos... ...ya cortados en fresco... ...y nosotros la confitamos... ...una vez que ya está... ...la naranja confitada... ...la escurrimos en esta especie... ...de coladores... ...y cuando ya está escurrida... ...estos discos los partimos... ...uno a uno por la mitad... ...y los cubrimos con chocolate puro... ...aquí llegan ya... ...las piezas frías... ...las leticias... ...una vez que se han enfriado... ...y están listas... ...para poder... ...envolverlas individualmente... ...con... ...con esta envolvedora... ...de Flow Pack... ...es el tónel... ...es el desierto... ...pues aquí al final del túnel... ...ya llegan las leticias frías... ...y listas... ...para poder... ...envolver individualmente... individualmente y una vez que ya están envueltas pasan por este detector de metales y ya tenemos el producto listo para poder envasar. Vienen en estuches pequeños de 150 gramos o en cajas a granel de 3 kilos. Estas serían las materias primas principales de este producto que es la naranja confitada, chocolate puro y aquí ya tenemos el producto terminado. Nos vamos un momento a publicidad pero volvemos enseguida para seguir con este programa de navidad. No se vayan hasta ahora.